Llamé pa' vente Tú quieres conocerme y yo conocerte Llamé pa' vente Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, doble u de ba De coco y de piña pa' la niña Llamiña, recuer que te quiña No le hagas caso o a las aguas de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Pony, que no to' funny Repartiendo belleza en el lobby Estabio tuyo, tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troyer que controla el doy Bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Hoy le doy Dembo, dembo, de auto fronte Viste, yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llamo porque le hiciste Aquí no hay que ser de reemplazo Deme un abrazo, un codazo Hágame pedazo, puro pa' que gane el caso Le anoto dando bandazos Quiero un pulazo Viste, yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llamo pa' que le hiciste Bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago Y le doy Dembo, dembo, bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago Y le doy Dembo, dembo Lo de tu Lo de tu El alma secreta, Nelly Doble U con Young Girl El dúo dinámico El Dream Team Cien mil copias, Young Girl Diaria Lo de tu Bailo a Dume pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye hermano No trate más que esté haciendo un ridículo ¡Bú! El alma secreta, Nelly Pa' el mundo Oíste Viste 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 Te pusiste triste Tipo Horro Te pusiste Te pusiste Te pusiste Si Te pusiste Gracias.